Hemos convocado esta rueda de prensa para dar información en relación al conjunto de fiestas que comienzan en los próximos días, en este mes de junio. Las fiestas patronales de Leganés son en el mes de agosto y en el mes de octubre, pero en el mes de junio, coincidiendo con San Juan, muchos de nuestros barrios realizan fiestas menores en cada uno de estos barrios, en gran medida también apoyadas por las asociaciones de estos propios barrios. En ese sentido, algunas de ellas se han convertido en un clásico, como la fiesta de San Fortunato, en el barrio de la Fortuna, que tiene una gran entidad y tirón en el barrio, incluso cuentan con un recinto ferial y con actividades y conciertos muy potentes. Además de la de San Fortunato, también se dan cita a las fiestas de Zazaquemada en Carrascal, la de Vereda de los Estudiantes, la del barrio de los Frailes, la de Leganés en Norte y la de San Cristóbal. Como decía, prácticamente tenemos todos los barrios de Leganés en fiestas y es un final de curso muy festivo antes del inicio de las vacaciones. Para dar más información del conjunto de las fiestas, le vamos a pasar la palabra al concejal de Cultura y Festejos. Al finalizar el concejal, daré yo también algún dato más de las fiestas de San Fortunato y luego atendemos sus preguntas con respecto a las fiestas o con respecto a cualquier otro asunto que nos quieran preguntar. Con todos ustedes, Luis Martín de la Sierra, que es el concejal de Cultura y Festejos. Gracias, señor alcalde. Buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra presencia aquí en esta rada de prensa. Y sí, esto es lo que nos ocupa, como ha dicho el alcalde. Vamos a dar información de las fiestas de San Juan. El mes pasado, como saben ustedes, acabó el programa de la Plaza Activa, que por cierto fue un éxito, un éxito maravilloso, que todos los vecinos de Leganés pudieron disfrutar y gozar, porque la verdad fue fantástico. Y ahora, en junio, ¿qué nos toca? Pues nos toca las fiestas de San Juan. Las fiestas de San Juan, que nosotros, desde el comienzo de esta legislatura, decidimos apoyar y darle ese auge que siempre hemos pensado que deberíamos hacer. Y este auge y este apoyo es para los barrios. Nosotros queremos que las fiestas de San Juan sea una ocasión lúdico-festiva para que nuestros vecinos y vecinas de diferentes barrios de Leganés pudiesen manifestar y preparar unas jornadas, como digo, con este motivo de las fiestas de San Juan, festivas. Este año vamos a hacerlo en seis barrios. Seis barrios que son los que han mostrado interés en organizar actos y eventos con motivo de las fiestas de San Juan. Será en el barrio de Zarzaquemada, en el Carrascal, en el barrio de Vereda de los Estudiantes, en el barrio de los Frailes, Leganés, Norte. Y, por supuesto, también vamos a dar información sobre la festividad de San Cristóbal, que, como saben ustedes, se celebra el 8 y el 10 de julio. Pero, bueno, como son fiestas menores, pues también lo vamos a decir. Este año se nos ha caído alguna asociación de vecinos que, por razones, evidentemente, personales de ellos, pues han decidido no participar. Pero estos sí, estos cinco barrios, junto con el barrio de San Cristóbal, sí han presentado programación. Estas fiestas se van a celebrar entre el 19 y el 25 de junio. Y va a constar de más de 100 actividades en total. 110, 111 actividades en total. Ahí tienen ustedes el programa que incluye también las fiestas de San Fortunato. Y, en estas actividades, encontramos también variedad, muchísima variedad. Entre otras cosas, tendremos teatro, tendremos deporte, tendremos música, tendremos danza. Y, por supuesto, las tradicionales actividades de las peñas, que siempre dan una alegría especial. Y un plus, desde luego, muy alegre. En esta semana, como digo, del 19 al 25 de junio, pues los barrios de Leganés van a rebosar, como no puede ser de otra manera, alegría, diversión, amistad, disfrute, ocio. Y, si el tiempo acompaña, que parece ser que sí, todo indica que va a ser un éxito. Y lo vamos a pasar bien, todos y todas los vecinos de Leganés. Naturalmente, que no voy a hacer una retaíla de la programación que hay, porque, como digo, están a su alcance, bastante bien detallado. Pero sí hay que destacar, naturalmente, la noche de San Juan, el viernes 23. El viernes 23 a las 23.59, que haremos, desde la delegación de festejos, pues la tradicional falla de San Juan. Esto va a ser en el aparcamiento de Renfe, como todos los años. Y habrá música, habrá danza, y, por supuesto, como digo, esa quema de la falla de San Juan. Incorporamos también este año la fiesta de Zarzaquemada, las fiestas del barrio del Carrascal, que se van a desarrollar en el boulevard de Juan Carlos I, frente a la fuente de Grecia. Ahí el barrio del Carrascal va a organizar y a desarrollar sus actividades. Desde la delegación hemos contratado actuaciones de tres orquestas. Como digo, todo está a su disposición. Pueden destacar lo que consideren. Desde luego, creemos que es más completo el programa que en años anteriores. Hemos incrementado bastantes más las actividades, aunque el presupuesto viene a ser más o menos el mismo que el año pasado. Y, desde luego, no podemos otra cosa que desde el equipo de Gobierno y desde la delegación de festejos queremos agradecer la participación en estas fiestas, por supuesto, a las peñas que participan. No voy a destacar todas por el temor de que se me pueda quedar alguna, pero nuestro agradecimiento por el trabajo y la dedicación que estas peñas altruistamente dedican a esta animación cultural de las fiestas. Nuestro agradecimiento también a la asociación de vecinos, a todas las asociaciones que participan, a las entidades culturales, por supuesto que sí, por supuesto a los técnicos de la delegación de festejos por este magnífico trabajo que año a año van mejorando. Y no podía faltar nuestro agradecimiento a todas las personas que van a participar en el desarrollo de las fiestas en el ámbito de la seguridad, como serán los bomberos, serán la policía local y, por supuesto, protección civil. A todos ellos nuestra más sincera gratitud, porque las fiestas y la participación de estos cuerpos y de estos colectivos pues sería bastante más compleja y más difícil. Desde aquí quiero aprovechar la oportunidad para recordar a todos los que van a participar y vamos a participar en las fiestas que deben tenerse en cuenta, por supuesto, el respeto y el descanso de vecinos de Leganés que están en fiestas como nosotros, pero que al día siguiente pues tienen que trabajar y también reclaman su parte de descanso y su parte de respeto. A todos ellos, desde luego, a unos les pido comprensión y a los que participan, moderación. Las fiestas es un motivo de alegría, de disfrute, pero esto no puede ser un sinónimo de molestias o de perturbar la tranquilidad y el buen orden de la vida ordinaria de nuestros vecinos. Quiero hacer también especial mención a las fiestas de San Fortunato. Las fiestas de San Fortunato este año se van a desarrollar entre el 17 y el 30 de junio. Todos ustedes tienen la programación aquí a mano. Es una fiesta que también, para ser un barrio de la ciudad de Leganés, bastante completa, muy completa, casi 13 días, donde también se pone de manifiesto la participación de todas las entidades, de todas las peñas y de todos los vecinos prácticamente del barrio. Y desde luego, claro, tenemos que destacar dos grandes actuaciones de artistas consagrados. La actuación de Mago de Oz, que será el sábado 24, y la de Natalia. Todo esto, como digo, está suficientemente documentado y está a su alcance. Bien, antes de que me hagan la pregunta, lo digo yo. Respecto del presupuesto, decir que más o menos nos vamos a mover en las mismas cifras que el año pasado. A pesar de que tendremos un incremento de actividades y de eventos, el presupuesto viene a ser prácticamente el mismo. El presupuesto de la delegación de festejos, junto con las subvenciones que otorgamos el año pasado, ascendió a 15.584 euros. Este año el presupuesto va a ascender sin tener en cuenta todavía las subvenciones, porque, como saben ustedes, todavía ese capítulo está abierto, pero tenemos cerrado ya en 15.031 euros. Este será el presupuesto para este año, 15.031 euros. Bien, por mi parte, nada más, porque todo está ahí a vuestro alcance. Todos tienen la documentación, todos tienen la información y quedamos a su disposición y a responder las preguntas que ustedes consideren oportunas. Nada más y muchas gracias. Bueno, pues, atendemos preguntas sobre esto o sobre cualquier otro tema que pueda ser de su interés. Vamos a... Bueno, pues, quiero preguntar dos cosas. Una, respecto del pregón de la fortuna, con el criterio que se dio para la determinación de la pregonera, y otra, ¿qué ha pasado con las asociaciones de vecinos de Bereda? Bueno, yo contesto la de la fortuna. Ya el año pasado el pregón lo hizo una vecina del barrio, que tenía una tienda con más de 50 años de antigüedad. En este caso, bueno, pues, hemos elegido a otra vecina del barrio, a Marisa Parra, que es una vecina que, bueno, pues, es quien dirige una asociación de personas afectadas por distrofia muscular de Duchenne, una asociación muy activa en los últimos meses, tanto en la fortuna como en Leganés, y nos ha parecido, bueno, pues, que era la persona adecuada para ofrecer el pregón de fiestas en el barrio, teniendo en cuenta que ya ha ido allí, y que, además, bueno, pues, nos ha parecido que era muy importante darle visibilidad a esta enfermedad. Respecto de las asociaciones, me pregunta, de Bereda, ya no tengo conocimiento expreso de ningún problema. Que no están, es decir, por diferencia de otros años, la manera que ninguna de las dos participa de la queja. Sí, pero no nos ha llegado ninguna queja. En la delegación nos hemos puesto en contacto con todos ellos, con todos ellos, nos han pasado un programa más completo que el año pasado, incluso. Es verdad que, en fin, que me perdonen los demás si no los nombro, pero la peña de los vinagres, BBT, Tim, Candil, son los que me están soportando, bueno, los que más van a hacer, más cosas van a hacer, pero del resto, la verdad es que no conozco exactamente ninguna incidencia así grave de resaltar, y a esta delegación no ha llegado ninguna que yo sepa, que yo sepa. Desde luego, hemos tenido reuniones con todas las asociaciones de vecinos de todos estos barrios para preparar la programación. Esta no es una programación exclusivamente de la concejalía de festejo, ni mucho menos. Sí nos ha llegado de otras, como he dicho, de otras asociaciones que han considerado que no debían participar por falta de seguimiento o por cualquier otra historia. Pero, de vereda, no tengo así ningún dato que pueda destacar o resaltar. Si lo hay, que tampoco lo discuto, no nos lo han hecho llegar, y a lo mejor han cedido ese protagonismo, como digo, a esta peña, y a otras, porque también tenemos un grupo de alumnos que van a hacer una representación teatral en vereda. Vamos, que en cualquier caso haya ocurrido lo que haya ocurrido, que no lo sé, no ha sido para impedir, ni mucho menos, la participación. Quien ha querido participar ha participado con sus propuestas, y el que ha considerado no participar, pues también es digno de ese respeto. ¿Más preguntas? Yo voy a contar al señor Martín de la Seca por el caso de la Escuela de Música, las protestas que está viendo por el asunto del profesor de trompeta. En la secundaria de prensa las asociaciones de padres y madres diciendo que el director general y ustedes comunicaron que veían inviable comenzar el curso con el profesor de trompeta. Entonces, bueno, han anunciado que si no se les garantiza que todos los alumnos pueden estar en curso que viene estudiando sus instrumentos que tomarán otro tipo de medidas. Entonces, quería saber la situación del ayuntamiento. Si me permite, va a contestar el señor alcalde, pero vamos, que por mi parte también nosotros compartimos ese malestar. A ver, nosotros tenemos un compromiso con el conservatorio y con la Escuela de Música Manuel Rodríguez Sales. Nosotros queremos que continúen sus actividades con absoluta normalidad y, por tanto, vamos a hacer todo lo posible para que así se pueda desarrollar. Es decir, nuestro objetivo no es cerrar el conservatorio, ni cerrar la escuela, ni dejar de ofrecer ningún tipo de servicio. Lo contrario, queremos que siga funcionando con normalidad. Pero nos hemos encontrado con cambios legislativos que impiden, impiden formalmente, la contratación de nuevos profesores. Entonces, en ese sentido, estamos buscando alguna salida legal que nos permita hacerlo. Entendemos perfectamente, como decía el concejal, el malestar de los padres. Lo entendemos perfectamente y nos sentimos absolutamente solidarizados con ellos. Pero tenemos un problema legal que estamos intentando resolver. Para poder resolverlo, hemos iniciado un expediente en la Comunidad de Madrid para que nos autoricen la duplicidad de competencias en esa materia. Es una materia, la de las enseñanzas musicales, que es competencia de la Comunidad de Madrid y necesitamos que la Comunidad de Madrid nos autorice a ofrecer estas competencias. Y, al mismo tiempo, vamos a iniciar también un expediente que todavía no lo hemos presentado en el Ministerio de Hacienda para que elaboren un informe de sostenibilidad, de tal forma que nos permitan desarrollar una competencia impropia. Estamos, como decía, terminando la parte del Ayuntamiento, la parte administrativa, para enviárselo lo antes posible al Ministerio de Hacienda. Si tuviésemos el visto bueno del Ministerio de Hacienda y de la Comunidad de Madrid, podríamos contratar a ese o a cualquier otro profesor. Es decir, no es un problema de dinero y tampoco es un problema de voluntad política. Es un problema de competencias. Y, en ese sentido, estamos haciendo todo el trámite administrativo para intentar solucionarlo lo antes posible. Lo que le hemos dicho a los padres es que, teniendo en cuenta que necesitamos dos informes de dos administraciones diferentes, es que no podemos garantizar a día de hoy que en septiembre habrá un profesor de trompeta. Pero, por nuestra parte, vamos a hacer todo lo posible para que sí sea. Bueno, ¿más preguntas? ¿No? Bueno, pues muchas gracias. Gracias.